Mis brazos en poder y te voy a ir y busco una salida ¿Vamos a estar en el agua? Por decir, hay que dejo este lado el amor está en mí ¡Bien! 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 Mira, como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero En un dolor corazón Cada una Cada una En un dolor corazón En un dolor porque En un dolor porque En un dolor porque No me hagas eso Me quede tu amor Y te resta No hace más que estar Me corta Y veo en la noche con las ciencias que me vuelven a tu pie Oh baby, my God, I'll be doing it to me Oh baby, my God, I'll be doing it to me Oh baby, my God, I'll be doing it to me Oh baby, my God, I'll be doing it to me Oh baby, my God, I'll be doing it to me Oh baby, my God, I'll be doing it to me Oh baby, my God, I'll be doing it to me Oh baby, my God, I'll be doing it to me Oh baby, my God, I'll be doing it to me